Una cubia colombiana Se llama la gaita sabrosa Se llama la gaita sabrosa Vamos a la gaita sabrosa Vamos a bailar Se llama la gaita sabrosa La gaita sabrosa La gaita sabrosa Con alegría Se llama la gaita sabrosa Oye como dice esta noche Con alegría Se llama la gaita Se llama la gaita Se llama la gaita sabrosa Se llama la gaita sabrosa Y dice Y dice Venga sentamos Venga sentamos Venga sentamos Venga sentamos Venga sentamos Venga sentamos ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Déjense arriba la banda borracha! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos Gaita, mi vida mía! ¡Soy a la Gaita, con alegría! ¡Vamos Gaita! ¡Ven a bailar! ¡Ritmo de Gaita, para gozar! ¡Vamos Gaita, para gozar! ¡Tu cinturita, mueve con ganas! ¡Con esta Gaita, y el corazón! ¡Ese es la Cube de la Gaita! ¡Vámonos! ¡Y dice! ¡Échale sabor! ¡Vamos dice! ¡Esta organización gemela se diferencian, los grandes bailes, aparte son gratis! ¡Esta organización gemela! ¡San Salvador, la tengo! ¡Sonidos! ¡Ahí va! ¡Llegaron los inquietos! ¡Bienvenidos sean los inquietos! ¡Este es Roberto Aguilar! ¡Viva Gaita! ¡Viva Gaita! ¡Vivita mía! ¡Viva Gaita! ¡Viva Gaita! ¡Con alegría! ¡Alto para el carlaco y el profe! ¡Solido Géminis! ¡Viva Gaita! ¡Ahí va! ¡Viva Gaita! ¡Con alegría! ¡Viva Gaita! Para gozar, tu cintura está, mueve con ganas, con esta gaita descolocada.